En medio de las tensiones que se han generado en esta semana en la zona fronteriza del país, donde haitianos insisten en desafiar a soldados dominicanos en la misma línea limítrope, donde autoridades haitianas y grupos enardecidos están a diario tratando de desconocer lo que son los límites fronterizos. Bueno señores, de último minuto el comandante general del ejército dominicano, Carlos Antonio Fernández, recorrió este domingo la zona fronteriza por Dajabón, donde supervisó las tropas que presentan servicio en la provincia fronteriza y aseguró que los dominicanos deben estar tranquilos porque las tropas del ejército dominicano mantendrán la frontera resguardada. Vamos a escuchar lo que dice el comandante general tras realizar el recorrido por toda la zona fronteriza. Todo esto luego del conflicto que ya todos ustedes saben, he colocado varios videos ya hablando de esto, donde manifestantes haitianos estaban diciendo que los territorios de parte de República Dominicana, que están todos identificados con la pirámide, cada cual marcando su territorio, RD y Haití, pero los haitianos querían hacer zanja del lado dominicano. Es imposible, es una provocación y todo esto el comandante general responde a los periodistas y hizo un recorrido hoy domingo. Vamos a escucharlo. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la red Telemicro. Nosotros estamos aquí en compañía hoy domingo del comandante general del ejército dominicano, quien en el día de hoy está haciendo un recorrido en esta parte de la frontera. Comandante, cuéntanos el motivo de su visita en el día de hoy por acá por Dajabón. Bueno, ustedes saben que como comandante general del ejército yo debo estar donde están las tropas. Hoy estamos en Dajabón, otros días estamos en otros puntos fronterizos, pero estamos aquí supervisando las operaciones de seguridad fronteriza que está llevando a cabo el ejército en esta zona. Ante los últimos acontecimientos en estos días, queríamos saber cómo está la moral de los militares que están apostados en esta parte fronteriza. Bueno, ustedes lo pueden palpar aquí. Aquí tenemos tropas que están dándole cumplimiento a su trabajo y tú puedes verlo, tú mismo puedes palpar cómo está la moral de los soldados. Alta, totalmente alta, con una listeza operacional permanente. ¿Cómo usted califica el accional por parte del coronel del décimo batallón el día del altercado? El coronel Sosa es un oficial de experiencia y ahí puso a prueba y enseñó sus dotes que ha adquirido durante sus años en el ejército. Un oficial capaz, de mucha prudencia, pero con mucha firmeza en todo. Bien, señores, esas fueron las palabras del comandante general del ejército dominicano en el día de hoy, quien ha hecho un recorrido, ustedes pueden ver la parte trasera, aquí en el décimo batallón y vamos, ustedes están también observando ahí los militares que cada quince días están siendo susplantados por otros en esta parte del décimo batallón del ejército dominicano. Nosotros, a través de Noticias Telemicro, vamos a seguir llevándole todas las informaciones que acontezcan en esta parte de la frontera. Señores, ahí escucharon al comandante general del ejército dominicano, Carlos Antonio Fernández, cuando le pregunta el reportero de cómo manejó la situación el comandante, recuerden el incidente, cómo él tuvo buen manejo, o sea, no se dejó provocar por los haitianos, sino que utilizó su veteranía, su inteligencia, para entonces calmar las aguas. Porque si él se pone y baja el nivel de esos manifestantes que estaban ahí, dice que eso es mío también, eso es mío, usted lo escuchó en el video anterior como se lo puse. Si ese comandante de esas tropas se hubiese bajado al nivel de los haitianos, señores, ahí se había comenzado todo, se habían zafado los tiros y toda la vaina, pero él usó su veteranía, es lo que dice aquí el comandante general, un tipo veterano, se usó su inteligencia y eso fue que calmó las aguas y hoy en día todavía las cosas, gracias a Dios, están en paz hasta el momento. Durante la visita del alto mando, contactó que la calma impera en toda la zona y asegura que los soldados dan fiel cumplimiento al mandato del presidente Luis Sabinader. Y también me llamó mucho la atención, recuérdense que yo tenía una preocupación porque había recibido información de que los soldados estaban un poco ya estresados, muchos de ellos estaban ahí desde que este conflicto entre Haití y República Dominicana había comenzado. Pero aquí el reportero dejen claro de que se le está dando 15 días a las tropas, la van rotando cada 15 días, es lo mejor para que si esos soldados puedan ver, visitar su familia, también poder la mente, descansarla, no es fácil señores, estar ahí día tras día y los soldados también son seres humanos, hay que rotarlo. Y dice aquí, confirmado, de que cada 15 días se están rotando los soldados. Así que enhorabuena, hasta el momento está todo calmado en la frontera, como dije, el comandante general realizó el recorrido el día de hoy y las cosas están calmadas. También felicitando a ese comandante de tropas que pudo apaciguar y calmar las cosas. Vamos a hablar para allí, que este territorio, ustedes están en territorio dominicano, después de la mata ya, vamos a hablar como seres humanos, no somos animales. O sea, el tipo plantó su veteranía, se la dio aquí el comandante general y su inteligencia. Eso hizo y evitó algo peor allí. Así que felicidades. Así andan las cosas, señores. Ustedes qué opinan. Vamos a ver imágenes exclusivas de ese momento tan preocupante. Con esto me despido y será hasta otra próxima entrega. Vamos allá. En medio de las tensiones que se han generado en esta semana en la zona fronteriza del país, donde haitianos insisten en desafiar a soldados dominicanos en la misma línea limítrofe, donde autoridades haitianas y grupos enarretados están a diario tratando de desconocer lo que son los límites fronterizos, las autoridades del ejército, así como del SESPRON, mantienen una fuerte vigilancia en todo el área. Tenemos la cantidad de hombres desplegados necesarios para garantizar eso, la tranquilidad al país. Que pueden estar tranquilos, que la frontera está garantizada, la seguridad del país en esta frontera está garantizada. El ejército garantiza y las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad. Mientras ciudadanos de Dajabón, así como representantes de grupos nacionalistas, creen que las autoridades dominicanas están realizando el mejor trabajo en cuanto a mantener la nacionalidad, la soberanía nacional y la seguridad en todo el área limítrofe entre Haití y República Dominicana. Ustedes están tranquilas, vigiladas como deben de estar y apoyamos las medidas del presidente. Y yo estoy muy de acuerdo que ya es tiempo de tomar medidas para que gente de mala reputación haitiana no entre en nuestro territorio. Parece que tienen una agenda a desarrollar en contra de la República Dominicana, porque eso es una provocación. Ellos saben que lo que divide Haití y la República Dominicana son las pirámides. Mientras que por otro lado, los haitianos mantienen sus puertas cerradas en el puente internacional y solo permiten que los conciudadanos de ellos que regresan voluntariamente a su país pasen a través de esta puerta.